Desde Almanza, Christian Ranch, compadre, aquí andamos a la orden. Saludos, my compas, Chochim Productions. Se llama cada rato, compadre, es Daya Garayza y los de la frontera, dice más o menos así. Marquela, viejo, oro. ¡Aquí pasa, gala, hijo! Y a cada rato miro tu retrato y a cada rato estoy pensando en ti. Mi mundo se ha llenado de ilusiones, faltito de emociones aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan y mi pobre corazón se transformó. Y no sé si me estoy riendo, estoy llorando y aunque no he cantado, estoy cantando a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti. Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mi... Lo que hacen los amores cuando llegan y mi pobre corazón se transformó. Y no sé si me estoy riendo, estoy llorando y aunque no he cantado, estoy cantando a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti. Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. Ay, qué viejo, los demás favoritos. Bancherito hermoso.